Soy legal En tu sangre de rey Mi estilo no es mentir Sé que sí Estás alguien sesgándote Al intrigarte a mí Para ser elegido bien Yo no puedo engañar A quien me quiera bien Oh, 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 dale Ese que hace gracia En mi vida Oh, 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 dale Ese es mi fosco valor Oh, 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 dale Ese es el dolor De mis traesias Oh, 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 oh Oh, 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 dale Ese es un venta del amor Créeme ¿Dónde estoy hablando? En mi corazón Me porto en ti Y me pongo a morir Y nunca soy más Yo Menos mal, que no estás mirándome, fiándote de mí Has elegido bien, porque sabes que soy, que soy oro de ley Oro de ley, ese es el precio de mi vida Oro de ley, ese es mi justo valor Oro de ley, ese es el valor de mis camiscas Oro de ley, ese es el letal del amor Oro de ley, ese es el precio de mi vida Oro de ley, ese es mi justo valor Oro de ley, ese es el valor de mis camiscas Oro de ley, ese es el letal del amor Oro de ley, ese es el valor de mis camiscas El valor de mis camiscas Oro de ley, ese es el valor de mis camiscas Oro de ley, ese es el valor de mis camiscas